...los paraguayos en el exterior, ya previendo que se gane, que gane en sí. Entonces tenemos la visita del doctor para que nos dé luz sobre los pasos que vienen en relación a nuestro voto acá en el exterior. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Muy amables por sus palabras y como le dije para habernos prestado su local para esta reunión que supongo que va a ser breve, pero interesante. Y agradecerle a ustedes la presencia, porque yo sé que conozco cómo funcionan ciudades como esta, sé que nadie vive en el vecindario como ocurre en nuestro país, que cuesta venir, cuesta dinero y cuesta tiempo y cuesta restarle horas al descanso. Y eso para mí es muy significativo, porque quiere decir que ustedes están realmente interesados y son referentes de la comunidad paraguaya en esta ciudad y sus alrededores. A mí me envía el Tribunal de Justicia Electoral, o sea, lo que más o menos se conoce normalmente como Justicia Electoral simplemente, para sondear un poco cuál es el espíritu que reina en las comunidades paraguayas de las distintas ciudades, en este caso de Estados Unidos, porque después se averiguará también cómo esto mismo en las comunidades paraguayas en Argentina y en España, sobre todo, que son las más numerosas. Estos tres países son los que contienen a las comunidades paraguayas más numerosas. No tenemos la información fidedigna, pero creemos que son muchísimo más de lo que aparecen en los diarios, en las referencias. No tenemos una base de datos, lamentablemente no podemos saber cuántos somos fuera del país ni cómo están distribuidos los paraguayos residentes en el exterior. Pero esa falta de información no va a impedir que este proyecto de devolverles el derecho del voto a los paraguayos residentes en el exterior se concrete. Y por eso estamos nosotros anticipándonos a los acontecimientos y previendo ya que el sí va a ganar en las elecciones, digo, en el referéndum del 9 de octubre. Bueno, primero quiero dar dos palabras acerca de este referéndum. Porque escuché algunas voces de personas que se sienten un poco dubitativas respecto al resultado. Yo creo que no hay que tener ninguna duda de que él sí va a triunfar en las elecciones, en el referéndum del que estamos hablando. No hay allá en el Paraguay ninguna campaña por el no. No escucho a nadie oponerse ni argumentar en contra de que este derecho sea devuelto, ¿verdad? Devolver es una manera de decir, la verdad es que nunca los paraguayos tuvieron, los paraguayos presidentes fuera del Paraguay tuvieron derecho a votar. Históricamente hablando nunca tuvieron, pero no porque haya habido un impedimento particular o una oposición de parte de la gente que está dentro del país, sino porque no era practicable antes de esto. Era muy complicado, muy difícil las comunicaciones. Ustedes saben que antes de que se invente internet, incluso antes de la era de los satélites, las comunidades generales eran muy lentas, muy caras, muy difíciles. Y hoy felizmente tenemos a nuestro favor el avance tecnológico. Entonces, como les decía, en el referéndum va a triunfar el sí. Probablemente no va a asistir mucha gente a esa votación. Esto nos implica que cambie el resultado políticamente hablando. Es decir, aunque haya un voto, aunque se vaya una persona a votar y vote por el sí, el sí ya triunfó. Pero a nosotros nos convendría, a los que estamos a favor del nuevo sistema de que los paraguayos en el exterior voten, nos convendría que vaya la mayor cantidad posible de gente a esa referencia. Para que el resultado influya de alguna manera en la gente, y sobre todo en el gobierno, en la gente que está en el gobierno. Para que influya y les impulse a llevar este proyecto más rápidamente adelante. Porque lo que yo necesito que ustedes comprendan es que lo que va a pasar el 9 de octubre es apenas la primera piedra del edificio. Y no es ni siquiera la que va a ser más complicada, es la más sencilla. Lo que viene después de que triunfe el sí es la reforma de la ley electoral. La reforma de la ley electoral supone primero hacer un proyecto de ley, después que ese proyecto de ley pase al Congreso, que ambas cámaras con sus respectivas comisiones estudien el proyecto, o introduzcan los cambios y discutan cuestiones que para ellos son importantes, que es el tema político, ¿verdad? O sea que no sabemos cuánto tiempo le van a dedicar a esto. Ahí pueden surgir obstáculos, puede aparecer gente que diga, no, pero ¿para qué vamos a meternos en este lío? Y empieza a retroceder la máquina así. Ahora, alguien me podría preguntar, bueno, pero si triunfa, si se le concede entonces el derecho al voto a los paraguayos residentes del exterior, ¿eso se puede revertir? ¿Puede revertir el Congreso? Eso no puede revertir, no puede revertir, pero sí puede impedir que se lleve a la práctica. Y pueden impedir que se lleve a la práctica los diputados y senadores que no avanzando en su trabajo de aceptación o de sanción de la ley de reforma del Código Electoral, o puede crearse otro problema, que es el problema financiero. Es decir, que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, diga, esto no podemos nosotros financiar. Entonces va a quedar la declaración, muy linda, ¿verdad? En el papel. Y después, para llevar a la práctica, no van a tener el obstáculo de la financiación, pues por una parte, y de otros problemas prácticos que no van a poder resolverse. Entonces aquí ya voy directamente al tema que nos preocupa más, que es cuál es el sistema de votación que se va a elegir. De dos posibles. Uno, el tradicional, que consiste en montar una mesa con sus respectivas autoridades, sus veedores, a los apoderados de los partidos políticos, etc. Y la votación presencial que se dice, que es la que viene la persona físicamente, y se verifica su identidad, se le entrega una, digamos, la habilitación para que pase al cuarto oscuro, ahí elige las opciones, trae la boleta marcada, firma la autoridad de mesa, introduce la urna y se va. Ah, y con el, además, el tinta al dedo, etc. Terminan ese proceso, ustedes ya saben cómo sí, la autoridad de mesa hace el escrutinio, luego se asientan altas, varias altas, una o dos para para enviarse después de Asunción, más una para cada apoderado. Esto, imagínense ustedes lo que significaría hacer esto acá. Tendría que venir todo de Asunción para comenzar, ¿verdad? Todos los materiales. Implicaría tenerse que alquilar un local, ¿verdad? Uno, dos, o tres, o diez, dependiendo de lo más práctico siempre es alquilar un local. En ese local se van a tener que instalar mesas a razón de una por cada doscientos electores. En cada mesa van a tener que haber, por lo menos, habrá un poco seis autoridades, tres titulares, tres suplentes, más otras tres, más o menos, entre veedores y apoderados. Y los apoderados pueden ser para un local. Si supongamos que sea Nueva York, aquí en la ciudad mismo, que se instalen todas las mesas en un mismo local, entonces ahí habría, se podría solucionar un problema con un solo apoderado, ¿verdad? Pero si hubiera varios locales, tendría que haber un apoderado para acá. Eso es muy complicado, como ustedes podrán adivinar, ¿verdad? Complicado, complicado y caro. Muy caro. La otra opción es el voto por vía internet. El voto por vía internet...